Daniel Acalle, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy estupefacto, Daniel, realmente de ver que, bueno, pues el gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido recaudar más de 22.000 millones hasta el mes de julio en comparación con el año pasado debido a la inflación y no rebaja prácticamente los impuestos, a no ser que tenga un debate, un cara a cara con Feijói, por tanto, pues rebaja el IVA del gas, a pesar de que era una medida cosmética, decía Pedro Sánchez, y mucho menos va a rebajar el IRPF, como sí que está haciendo Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, en el tramo autonómico. Es todavía peor, porque fíjate lo que hace Pedro Sánchez. Lo que hace Pedro Sánchez es primero recauda y recauda mucho más, y luego, después de arrastrar los pies todo lo que puede, dice entonces que va a rebajar, pero tú ya has pagado. Claro, o sea, ese aumento absolutamente increíble, hagamos un momento un análisis. El gobierno ha recaudado más de 22.000 millones de euros hasta julio por la inflación, extraordinarios. Para recaudar 22.000 millones de euros en España hay que hacer juegos malabares. O sea, no estamos hablando de cualquier cifra, no estamos hablando de cualquier cifra, estamos hablando de una cifra absolutamente espectacular. Entonces, él lo que hace es, primero te cobra tres y luego te dice, soy tan bueno que te voy a devolver uno, pero te ha quitado dos. Entonces, el gran problema en todo esto es que nosotros pensamos muchas veces, cuando yo hablo con gente por la calle o por lo que sea, que todas estas cosas las hacen porque son incompetentes, porque no saben, porque no quieren, porque no quieren sí. No, es porque no son nada tontos. Lo que está haciendo Sánchez es crear el argumentario de que él ha tomado muchísimas medidas para controlar la inflación, siendo con mucha diferencia el gobierno que más se ha lucrado por la inflación. Y lo que también es increíble o más bien incomprensible, Daniel, es que a pesar de este superávit en recaudación, estos ingresos extraordinarios, pues el déficit, la deuda, sigan disparados en máximos históricos. Bueno, es que esa es la otra. O sea, piensa que Calviño nos dice, bueno, tenemos récord histórico de recaudación, Montero, récord histórico de recaudación. Y dices, un momento, ¿y qué ha pasado con el déficit? Se ha reducido el déficit. Un momento, ¿cómo que se ha reducido el déficit? Lo has disparado al 10 y pico por ciento, lo bajas un poco y dices que se ha reducido el déficit. No, sigue siendo más del doble de la cifra que ya era muy superior a la de un entorno normal en el año 2019. Pero lo peor del déficit es el déficit estructural, que es del que ellos nunca hablan. Es el déficit que se genera, crezcas o no crezcas. El déficit estructural de España son 50.000 millones de euros. El gobierno de Pedro Sánchez lo ha duplicado. Pero duplicar el déficit estructural significa que estás generando un agujero, pase lo que pase con la economía, cada año de 50.000 millones de euros. Y por lo tanto, como tú bien acabas de decir, la deuda a niveles récord, ojo, porque ellos, claro, ellos dicen, la deuda sobre PIB ha bajado ligeramente. Claro, primero, porque están usando una cifra de PIB nominal. Segundo, y más importante, la deuda en términos absolutos ha crecido muchísimo más pero los pasivos, es decir, todas aquellas deudas que no se contabilizan, pero que se deben, son mucho mayores. En España tenemos unos pasivos totales públicos que superan los 2 billones de euros. Porque, claro, a efectos de deuda para la Unión Europea, lo que se llama el protocolo de déficit excesivo, la deuda, por ejemplo, que tenga una administración de otra administración, no computa. ¿Cómo que no computa? Se debe igual, ¿sabes? Pero no computa. Pero por eso te digo que la deuda real pública de España es muchísimo mayor porque la cantidad de deuda que está escondida por debajo de, con ese, bueno, que es perfectamente legal, no estoy diciendo que sea ilegal, pero que está escondiendo una realidad que es todavía peor a lo que, en cualquier caso, es una realidad absolutamente tremenda, ¿verdad? Lo mismo que ocurre, Daniel, con el desempleo. La realidad es muy superior a lo que dice el Gobierno, ¿no? Es decir, escondiendo en las estadísticas oficiales los fijos discontinuos que en términos, o los autónomos en cese de actividad. Es decir, todas aquellas personas que en términos prácticos están en el paro, pero que, sin embargo, el Gobierno los contabiliza como fijos al encarecer, entre otras cuestiones, los contratos temporales, por ejemplo. Claro, el contrato fijo o discontinuo es un contrato perfectamente válido siempre que no se utilice para disfrazar temporalidad, que es lo que han hecho. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un contrato fijo o discontinuo. Cuando la persona, imagínate que tienes un contrato fijo o discontinuo, dejas de trabajar, cuando esa persona deja de trabajar, cobra el subsidio de desempleo. Es decir, está parado, pero no aparece en las listas como parado. Entonces, una de las cosas que ocurre es que se está ensanchando la cifra de personas que no aparecen como parados, pero que aparecen como desocupados en distintas partes de los datos oficiales, en cualquier caso. Y eso, por ejemplo, el sindicato uso lo refleja constantemente, que los afiliados que están trabajando son muchos menos, y que los parados reales, es decir, los desocupados, las personas que no están trabajando, superan los 3.200.000 personas, claro. Desde luego, Daniel, estamos comentando datos micro y macro que afectan de lleno a los bolsillos españoles. La pregunta es, ¿cuándo ha convoqué elecciones Petro Sánchez? Es decir, en términos prácticos o el consejo que se le podía dar al PSOE si fuera a sus asesores, que convoque elecciones cuanto antes para perder el menor número de votos posibles. Pero el PSOE, el gobierno, parece que sigue con la idea de que el año que viene va a haber un momento en el que todo empieza a recuperar, en el que el crecimiento empieza a subir, en el que el desempleo empieza a florecer. Es decir, ¿llegará ese momento o es imposible que veamos un momento tal y como parece que piensa el gobierno? Bueno, tenemos que entender que el gobierno no está compuesto de gente tonta. Y el gobierno sabe que el debate económico lo tiene perdido. Pero ya lo sabe desde hace mucho tiempo. Los mensajes ultra optimistas de Calviño, los mensajes buenistas de Yolanda Díaz, etc., no calan. Eso ya lo sabe. Por lo tanto, el gobierno ya ha abandonado el mensaje económico como factor de ganar votos. No es que vaya a abandonar el mensaje económico de decir que todo va estupendamente y que todo es un camino de rosas. Pero ya lo ha abandonado como factor de generación de voto. ¿Con qué cuenta como factor de generación de voto? Con dos cosas que la oposición está infraestimando. Me ha parecido escuchar a Albert que decía algo parecido. La oposición está infraestimando. Uno, el año que viene la presidencia europea. Y dos, que eso que ahora estamos escuchando todos los días, que es la infrautilización y que no se están llevando a cabo los fondos europeos y no se están ejecutando como se habían anunciado, lo que pretenden es hacerlo todo a la vez el año que viene y empezar a comprar votos o a generar un voto. Debemos estar absolutamente... O sea, debemos dejar de pensar que lo que hay aquí es un gobierno en el que hay incompetencia con respecto a sus intereses electorales. No me refiero a que no haya incompetencia económica, que es bien evidente, ¿de acuerdo? Pero yo creo que ellos ya han visto en todas las encuestas, en estas que comentabais hace un momento, que el factor económico de los 100 diputados no les baja. ¿Qué es lo que les puede subir de los 100 diputados para arriba más todos los que sumen con las distintas coaliciones? Pues los fondos europeos y la presidencia europea. Acabas de mencionar fondos europeos. Daniel, ¿qué está pasando con los fondos europeos, que somos el país de la Unión Europea, que menos fondos europeos están ejecutando? Lo que iba a ser la panacea, la solución a todos los males que decía Pedro Sánchez en su gobierno, en su momento, perdón, pues ahora estamos viendo que no se están ejecutando. ¿Qué está pasando con ellos? Bueno, lo que está pasando es lo que alertamos algunos, pocos, pero muchas veces, cuando se lanzaron los fondos europeos, que son un absoluto desastre burocrático, que a lo que ya de entrada es un país en el que la ejecución de las ayudas europeas siempre ha sido muy pobre con todos los gobiernos, se añade todavía más, le han añadido a la lasaña otra capa de burocracia todavía mayor. Luego está el problema de que los fondos europeos están orientados de una manera ideológica, están orientados a las cosas que les parece a los gobiernos, que son como muy importantes, ¿verdad? Transformación digital, cambio climático, etcétera, 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 coche eléctrico, pero la realidad es que en esos sectores jamás ha habido ningún problema de acceso a capital. ¿Y para qué te vas a meter, si eres una empresa seria, en una cosa en la que vas a tener problemas burocráticos, administrativos y fiscales, seguro, por cómo están diseñados los PERTE cuando puedes acceder a capital sin el más mínimo problema? Y eso es lo que ha ocurrido con el PERTE del coche eléctrico, que las empresas saben que tienen muchísima más capacidad de maniobra fuera de los fondos europeos que dentro de los fondos europeos. Estabas hablando de PERTE, es al final de préstamos, ¿no? Es decir, la subida de tipos de interés, evidentemente, va a afectar al Euribor, va a afectar a la subida, por tanto, de las hipotecas, pero también, esta es una cuestión que se trata muy poco a nivel económico, va a afectar también a los préstamos que las pymes, que las pequeñas y medianas empresas aquí en España están pidiendo y que además se renuevan cada seis meses, ¿no? Es decir, normalmente tienen un tiempo de renovación los préstamos que piden más cortos que las hipotecas, con lo cual les va a afectar sobremanera, teniendo en cuenta que, por tanto, hay muchas, el tejido productivo en su grosso son pequeñas y medianas empresas, la subida de tipos puede hacer, por tanto, quebrar muchas pequeñas y medianas empresas que insistimos, es el tejido productivo que tenemos aquí en España. No tanto la subida de tipos, porque la subida de tipos es testimonial por parte del Banco Central Europeo, como hay una cosa que muy poca gente entiende. Los bancos están encontrando enormes dificultades para prestar porque, entre otras cosas, el problema de solvencia de muchas empresas está saltando precisamente en un entorno en el que el gobierno dice que todo va bien. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si, por ejemplo, no se introducen mecanismos de transición con los préstamos ICO, muchísimos de los préstamos ICO simplemente van a ir a fallidos, no ya por la subida de tipos, sino porque el tipo al que estaba, renegociarlo como un préstamo normal, pues te puede salir al 7,5%, al 8%, simplemente. Vamos, es un dato que me han contado algunas empresas, que lo tienes que pasar un préstamo a algo que sería ya un préstamo de altísimo riesgo, ¿verdad? Entonces, la subida de tipos efectivamente no apoya, pero la subida de tipos, en cualquier caso del Banco Central Europeo, no es el gran problema. El gran problema es cómo se han diseñado la transición de préstamo ICO a préstamos comerciales normales, que se ha hecho literalmente como llegas al borde del precipicio y te tienes que tirar. Y para concluir, Daniel, tenemos que hablar también de la cesta de la compra y de la intervención que quiere llevar a cabo Yolanda Díaz. Es muy preocupante ya el simple hecho de que una vicepresidenta, una ministra también de trabajo, que por cierto no trabajó realmente en su vida prácticamente, proponga el hecho de intervenir como si estuviéramos en una economía de planificación central, además puro estilo Unión Soviética, los precios. Es decir, además de ser evidentemente ilegal tal y como lo propone Yolanda Díaz, pues es que es, insisto, una aberración que una vicepresidenta proponga eso. Lo es, además porque les da exactamente igual la evidencia de que ha sido un fracaso. Errores los comete la gente de izquierdas y de derechas, pero solamente los de ultraizquierda a un error dicen vamos a repetirlo que si lo hago yo va bien. Esta estupidez, con todos mis respetos, la puso en marcha también un presidente en Francia aparentemente de derechas. En Francia es absoluta y totalmente intervencionista en cualquier caso, que fue Sarkozy, pero fue tal fracaso, tal fracaso, que no se le ocurrió nunca jamás ni a Hollande, ni a Macron, por supuesto, por razón, por una sencilla razón. Primero, lo que tú haces con el control de precios es llevarte por delante al pequeño comercio. ¿Por qué? Porque tú, a lo mejor, te pones ahí en una reunión, te reúnes con grandes superficies que tienen un enorme músculo financiero y las grandes superficies a lo mejor son capaces hasta de hacer un subterfugio de cesta, de no sé qué, simplemente para quitarse de encima la presión del gobierno. Pero, como hemos visto con lo de Carrefour, luego, pues eso no, ni siquiera funciona. Pero lo más preocupante es que se lleva por delante a los pequeños comercios, porque los pequeños comercios no tienen ni siquiera el músculo financiero para, digamos, pagar el rescate de las veleidades del gobierno. Ahora, todavía peor, todavía peor. Fíjate en qué país vivimos en el que este gobierno decía que las grandes superficies son a la vez los culpables de que los precios sean demasiado bajos y a la vez de que sean demasiado altos. Esto es un cachondeo total. O sea, han dicho que se pasaron, no me acuerdo cuánto tiempo, meses diciendo que los supermercados bajaban los precios demasiado y artificialmente y, por lo tanto, hicieron la famosa ley de la cadena, que es una estupidez también, como a copa de un pino, y que, por supuesto, es imposible de cumplir. Y lo más importante, ahora dicen que es que son los que suben los precios. Jo, es que yo, esto de ser comunista, es que es un chollo, porque da igual, siempre la culpa es de los comercios. Bueno, lo mejor es acabar con el mercado, seguramente, que pensaba Yoranda Díaz, como decía en la Unión Soviética, que los precios sean artificiales y desaparezcan con su función de información y listo. ¿Qué es lo que buscan al final esta gente? Lo que hay. No, lo que buscan esta gente es siempre lo siguiente. Nosotros no nos damos cuenta de que el objetivo del socialismo no es el progreso, es el control. Y cuando fracasa, lo importante es que ya lo controle. Ya están. O sea, lo que no nos damos cuenta muchas veces cuando debatimos estas cosas es que nuestro gran error es pensar que es porque estamos tratando con personas desinformadas que no saben todo esto que estamos diciendo. Lo saben perfectamente. Lo saben perfectamente. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Ah, no, yo aquí voy a meter la mano en un sector, voy a intervenir en todo lo que pueda, que luego hay desabastecimiento, le echo la culpa al sector. Que luego suben los precios, le echo la culpa al sector. Que no suben los precios, me pongo a mí como solución. Claro, fíjate lo que hicieron con las mascarillas. O sea, hicieron un control de precios en un tipo de mascarilla. En ese tipo de mascarilla en el que pusieron control de precios crearon un problema de desabastecimiento y colapsaron el mercado durante veintitantos días. ¿Cómo lo solucionaron? Dejando de que se utilizasen las mascarillas todo el tiempo. ¡Ah, qué cachondos! O sea, ¿y cómo van a solucionar esto? Pues igual. Si es que el problema de todo, pero repito, no nos equivoquemos con la idea de pensar que es que estamos tratando con gente desinformada o que no sabe todas estas cosas. Lo saben perfectamente. Lo que pasa es que lo que quiere es controlar. Daniel Acalle, economista, un placer enorme como se mete desde aquí con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias. Fuerte abrazo. No.